Voy a discutir la película Contracorriente de 2009 que toma lugar en un pueblo costeño en Perú. Trata de la relación secreta entre Miguel y Santiago. Miguel es de este pueblo y Santiago se mudó allá. En el pueblo lo conocen como el pintor y no por su nombre porque no interactuaba mucho con los demás, sino solo con Miguel en privado. Miguel está casado y su esposa está embarazada con su hijo. Nadie sabía que Miguel era homosexual excepto por Santiago. Se escapaban a sitios escondidos en la playa donde podían estar juntos y ser quienes querían ser sin preocupación. Santiago quería ir de vacaciones con Miguel y tuvieron una discusión porque Miguel no podía ir. Ese día Santiago va a nedar y muere por ahogarse en el mar. Luego en la mañana va a la casa de Miguel y se sorprende al enterarse de que Miguel lo viera. Nadie más podía ver a Santiago. Solo Miguel lo veía porque estaban cercanos y era una gran parte de su vida. Santiago y Miguel se dan cuenta de que tienen que encontrar su cuerpo y enterrarlo para que él pueda descansar en paz. Miguel se pone a buscar el cuerpo hasta encontrarlo. Lo ata a las rocas para poder tener más tiempo con Santiago y para que el cuerpo no vaya a la deriva. Miguel y Santiago disfrutan de poder estar juntos en público sin vergüenza y sin preocuparse de que el pueblo los rechace. Andan cogidos de la mano, ven una película juntos en casa y muestran su afección el uno para el otro. Es la primera vez para Miguel que puede estar fuera del closet aunque es con un fantasma. En la película vemos esto retratado cuando están en la playa en un edificio abandonado. Santiago está parado afuera diciéndole a Miguel que venga para afuera con él. Miguel vacila porque todavía no cree que la gente no pueda ver a Santiago. Vemos sombras en la espalda de Miguel que parecen como barras de una celda de la cárcel. Cuando Miguel finalmente se decide, las barras desaparecen y él sale del lugar abandonado. Esto simboliza el closet y es una referencia a la frase salir del closet. Asimismo me hace comparar los dos sitios. Ambos un edificio abandonado y un closet son sitios aislados y al pisar fuera del lugar físico y metafórico ya no está tan aislado. Desgraciadamente cuando el pueblo se entera de su orientación sexual no es tolerante y crea problemas. El chisme se difunde rápido y lo rechazan. Honestamente esperaba un final más alegre. Uno de los únicos buenos del final fue que encontraran el cuerpo de Santiago y que Miguel convenció a la familia de Santiago a enterrar el cuerpo en la costa en vez de en otro lugar. Eso fue importante porque Santiago había dicho que necesitaba que lo enterraran ahí en la costa para descansar en paz. A lo mejor estoy acostumbrada a los finales de películas más alegres porque el final de esta película me decepcionó. Esperaba un final donde Miguel fuera aceptado por quien era en vez de tener que vivir con el rechazo que experimentó. Pero tal vez esta es una representación del mundo real donde las personas queer todavía no son aceptadas por todos y a veces tienen que lidiar con las micro o macro agresiones de los demás. Ahora les dejo con unas preguntas para pensar. ¿Qué podemos hacer nosotros para erradicar la homofobia? ¿Alguna vez has contribuido al problema? ¿Cómo puedes arreglarlo? Gracias por escucharme y espero que les haya gustado mi interpretación de esta película.